Bueno, y empieza la temporada escolar y con ella la compra de útiles. Las largas listas que incluyen elementos muchas veces innecesarios para la formación académica pusieron en alerta a los padres de familia. Por esta razón, la Secretaría de Educación de Antioquia dispuso una línea de atención y así evitar excesos que vayan en detrimento del bolsillo de los padres. Un aro, un lazo, un juego de herramientas, un juego de profesiones, un animal de granja plástico, dos animales salvajes de plástico, tres bolsas de papel regalo y una cinta para moño de 50 metros gruesa. Los famosos útiles e inútiles vuelven a aparecer en las listas escolares. Las exigencias de algunos colegios van desde artículos de aseo personal hasta instrumentos musicales de alto costo. Me parece el colmo que en una lista le pidan a uno un balón de caucho de buena calidad, que le pidan a uno un lazo, un aro, cosas que dar la institución, porque son cosas que ellos deben de brindar para el desarrollo de los niños. Entonces, me parece el colmo, son ya 640 mil pesos que llevo en esta lista y todavía me sigue faltando. Por esto, la Secretaría de Educación de Antioquia hace un llamado a denunciar casos de abuso en listas escolares. Cuando consideren que hay exigencias que realmente no se necesitan en una lista de útiles, no tendría por qué pedirse un computador, no tendría por qué pedirse un número determinado de rollos de papel higiénico, esta zona exige obligaciones de las instituciones educativas, por favor, no nos quedemos callados. Si usted encuentra en la lista de útiles de su hijo requerimientos innecesarios, puede presentar su queja en la línea directa de la Secretaría de Educación 383-8400 o 383-8411, la cual inspeccionará su caso.